El antiguo marco de regulación y la falta de puesta en funcionamiento del nuevo marco regulatorio, deja toda una zona muy vacía, en donde principalmente como la demanda del aceite de cannabis tiene que ver con el tratamiento de enfermedades bastante complicadas, no solo en cuanto a sus síntomas, sino a las implicancias en las familias y demás, muchas veces la desesperación hace que concurran a lugares en donde hay gente que intenta aprovecharse económicamente de esta situación, son narcotraficantes encubiertos de alguna manera, para la ley son narcotraficantes aquellos que preparan un aceite de cannabis y lo venden. Primero y principal porque no tienen en la mayoría de los casos ningún tipo de conocimiento ni biológico ni médico al respecto. De alguna manera nosotros siempre insistimos, desde el cannabis medicinal La Pampa, que es la red que se ha formado de usuarios y demás, que la única forma de acceso al aceite es el autocultivo, y además que puedan estandarizar las dosis, digamos, saber qué variedad es la que están utilizando, si la dosificación es la correcta, y sobre todo normas de bioseguridad básicas, ante la desesperación mucha gente cae, pueden comprar un gotero desde 200 pesos, 1.200, 1.800, hay médicos metidos en esto a nivel nacional, que publicitan este organismo de asesoramiento y demás, pero bueno, en realidad también están en un hueco legal. Lo que se necesita es el marco regulatorio de manera urgente, en el caso de La Pampa en particular, lo que se va a hacer es que el Estado provincial va a ser quien centralice la producción y la distribución, y que esto va a ser gratuito, de la misma manera que viene funcionando esta red de usuarios de manera ilegal en donde se distribuyen los goteros de la propia producción y que surge el autocultivo de manera gratuita entre sus miembros. Es muy barata la producción, una planta de cannabis puede llegar a producir entre 5 litros de aceite, cuando los consumos son de un gotero de 20 centímetros cúbicos. Por eso también es que nosotros en algún momento, y en contacto con los legisladores, hemos llevado los datos veraces, científicos, de cuánto se produce de aceite y por qué el acceso al aceite tiene que ser algo gratuito por parte de la gente. Es algo barato de producir. Es decir, precisamente como un usuario puede, si cosecha la planta y no se la roban, puede producir tanta cantidad, es por eso que nosotros hemos organizado desde la ilegalidad, esta asociación, Cannabis Medicinal La Pampa, que en realidad es una red de salud pública que está empujada en la ilegalidad. Es decir, funciona como una red de salud pública porque no pone ninguna restricción a los usuarios medicinales y en cuanto se los puede proveer gratuitamente del aceite que necesitan, se lo hace. Se lo hace sin un costo e incluso con el consejo o incluso los contactos para que puedan conseguir las plantas y las semillas también de manera totalmente gratuita para que ellos sean independientes y puedan producir su propio aceite. Para no caer en esto que estamos hablando de que sí, acá en Santa Rosa hay lugares que venden aceite y bueno, precisamente nosotros por ahí recibimos consultas respecto a cómo se toma este aceite y la respuesta es, no te puedo decir nada porque no sé cómo fue hecho, digamos, entonces no sé qué variedad, no sé a qué concentración e incluso, aparte, no solamente esto de las normas de bioseguridad, sino que muchas plantas pueden producir alteraciones o agravar a aquellos, algún tipo de patología.